Hola amigos, hoy en el día de hoy venimos aquí con mi mamá, la Nina y mi abuelita hasta ahí al fondo al zoológico, ahorita se lo vamos a enseñar, cómo va a ser el viaje ¿Cómo estás Nina? Ahí está mi abuelita echando su coca Ahorita vamos a enseñarles dónde vamos a ir Ahí viene mi abuelita, ahí viene mi mamá, ahí está la Nina Ahí estamos ya todo esto Show, a la entrada Dice que ya había venido una vez en su vida Pero ahorita vamos a ver qué pasa Aquí está mi abuelita Aquí está la Queen Y este es el mapa del zoológico donde estamos todo el pedo Vamos adentro, ya pagamos, ahí ya están nuestras ventanillas de allá Nos cobraron 130 por 3 adultos y una niña Pero ahorita vamos a ir, mi abuelita ya está, anda cansada Ahorita vamos a ir a lugares, acá del zoológico Pero me enseñé que ya está cansada ya Y vamos a empezar el recorrido A ver cuánto aguanta mi abuelita Bueno ya pasando la entrada Este es el Museo del Cocorío Pero está cerrado porque no hay luz Ayer llovió bien fuerte Y pues está cerrado Y pues aquí vamos a empezar a ver animales Creo que va a ser un video muy largo Porque hay mucho que enseñar en este A ver, este video va a ser muy largo creo O un poco corto porque lo voy a ir recordando Pero quiero decirles que este zoológico A nivel de Nacional México Este es muy muy importante Porque aquí tienen animales de acá Del estado de Chiapas Este además es el zoológico más bonito Con flor y fauna silvestre Silvestre de acá del estado Miren aquí vamos a empezar Con cocodrilos Bueno ahorita lo vamos a dar Miren ahí estamos Yo solo veo que venimos hablando Pues ahí están los primeros cocos Miren amigos Estos son árboles de Zapote Aquí es conocido como la Reserva del Zapotal Aquí en esta Reserva se hizo el zoológico Miguel Álvarez del Toro Que es un dato importante Porque está desde 1900 y tanto Y está muy bonito Miren, miren cuánto nos realiza Mi abuelita ya no podemos Ya está bien cansado Y ahí está todo Aquí es muy feliz Muy bonito Entonces ahí estamos Viendo a la zorra No como las acostumbramos a ver Pero esas son las zorras grises Miren por acá hay una Muy bonita Este es el área de monos Ahí dice zorra grises Pero por acá vamos a ver monos Miren ahí están los monos Mira Son peces Son peces Mira se van a pelear Mira se van a pelear Mira se van a pelear Está peleando a su altura ¿Qué? Ya se me metí en su casa Esa es para Vamos a ver Aquí hay una culebra Aquí hay una culebra Aquí hay una culebra Mira ahí acá Mira esa es una piraña ¿O no es una piraña? Sí Que nos queda viendo Mira Ahorita vamos oír Pero hay un niño Que bonito Can Can Hola Mira ¿Qué? ¡Wow! ¡Esta está muy poco! ¡Oh, la preciosa! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito se ve! ¡Mira, ahí va! ¡Venga a ver esta! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira su cabezo! ¡Miren, amigos, los pelicanos grises! ¡Ese ven! ¡Mira aquel de la Sábil! ¡Ah, ya no! ¡Ya! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿De esos grandotes? ¡Mira! ¡Bastantísimo! ¡Mira su cabezo! ¡Mira su cabezo! ¡Mira su cabezo! ¡Miren, amigos, aquí están las guacamayas! ¡Mira su cabezo! ¡Mira su cabezo! ¡Mira su cabezo! Aquí vamos a descansar porque igual ya me siento. Aquí en esta parte es algo donde se ve el destructor de la tierra. Aquí se ve la especie magnesia y destructiva que incluso amenaza a aniquilarse así mismo. Somos nosotros. Este es un lugar clave y muy importante para todos para la reflexión de que no debemos de matar animales ni destruir árboles, nada de eso, porque si seguimos así vamos a terminar con todo. Con todo nuestro bioplaneta, nuestros buenos animales, lo podemos ver aquí en el zoológico pero sería mejor que anduvieran libres. Miren este es un quetzal, pequeñito, ahí está el macho. Ahí va mi abuelita, mi abuelita todavía mueve un poco. Aquí vamos. Miren amigos, aquí hay hartos jabalos que aparecen en coches. Muy bonitos. Muy bonitos. Acá hay unos chiquitos también. ¿Qué hago? ¿Ya estás cansada? ¿Mucho? ¿Y cómo lo estás viendo? El viaje. Ya no aguanta más su pie. Fuera está la chiquita. Ya pasamos ahí. Me tomé una chiquita. Estamos viendo el recorrido y ya estamos cansados. Mi abuelita ya no puede. ¿Por qué ya no puede si ya alcanzaste? Está tirado. Se tiró. Se tiró. Me hago pantalón. Me hago pantalón. Está tirado. Está bien dolen aquí mi abuelita. Qué cosa súper suave. Lo puedo volver. ¿Cuál? Ahí venía, abajo a la mano. ¿Culebra? y el último agua y eso nos ha hecho una chela refrescante amigos de mi abuelita que ahí había tucán antes ya lo recuerda muy bien por donde agua dice y los miroces hoy te llaman que no se ven eso tampoco ya ni las tortugas esta es una joya la neta lo que estamos viendo es un jaguar o no se quiere miren que buen que se ve la niña ¡Suscríbete al canal! ese es el jaguar chiapaneco miren qué bonito está bueno obviamente está echado adentro de esa casita que está es bella hay otro porque están tomando sus descansos y todo el pedo ya esto fue el final del recorrido amigos como te la pasaste miki este tenemos aquí traje a mi abuelita traje a mi mamá traje a la niña otra vez y me traje a mí porque la venta es muy bonito ya después de que anduve en guadalajara en jalisco ya la venta necesita mi clima tan húmero tan sudoroso tan caluroso de chiapas y esto es hermoso esto la neta es también en el jaguar es muy bonito los invito a que vengan a chiapas los que ven de jalisco y los que me ven de donde sea vengan al zoológico creemos conciencia de lo que tenemos porque todavía tenemos un poquito de nuestra naturaleza un poco virgen pero si hay que generar conciencia porque creo más de santos a las futuras generaciones amigos tenemos que hacer eso como ya ven que mi abuelo estaba diciendo que ella ve y veían antes de estos animales también nosotros tenemos que también nosotros tenemos que este hacer que la gente vea nuestros animalitos en su fauna natural ahorita vamos a seguir amigos ya vamos a seguir el recorrido pues ya vamos a andar bueno ya andamos terminando mi abuelita ya estoy bien cansada mi mamá también yo no pero ahorita hay que ir por una perspectiva chela yo no estuve ahí porque andaba en guarajá pero ahorita vamos a ver qué pedo vamos a seguir nosotros está muy bonito aquí la verdad que sí muchísima naturaleza y aquí estoy yo el animal más bello del mundo amigos todos los que compartan que suscriban y ahorita nos vamos a hacer unas postucas del recuerdo porque mi abuelita nunca había venido en el zoológico y pues ya está muy bonito todo como siempre bien bonito nada más que como llovió muchísimo anoche se fue la luz y la están arreglando por eso no pudimos entrar ni al museo del fogodrino ni a muchos lugares pero ya vamos a andar aquí y vamos a seguir viendo todo el tema ah güey que le pareció el zoológico precioso estás bien cansado tú nina cómo te pareció muy chido muy bien rápido y tú más precioso hermoso bonito aquí se olvida uno de todo así va hasta el teo se cae amigos ya vamos a terminar el vídeo estamos mirando este ya no tenemos muchas cheras estamos en el mercado estamos en la cocina jajaja vamos a comer unos maricos y ya eso fue todo el vídeo esto fue muy bonito muy rápido pero ya hasta ahí le vamos a dejar si no les haya gustado comenten y suscriban este es mi abuelito y me todo si no les ha gustado la cocina se ve la cocina ¡Suscríbete al canal!